Se imagina circular por la calle y que de pronto su vehículo queda en el aire. Esto fue lo que ocurrió esta mañana en un sector de la Zona 1. Decenas de automovilistas se sorprendieron al ver cómo un vehículo quedaba suspendido en el aire. Sobre la 12 avenida y la décima calle del Centro Histórico, luego de que se registrara un hundimiento sobre el asfalto del lugar. Según vecinos de la Zona 1 en la calle frente a la iglesia de Santo Domingo, se habían percatado de la inestabilidad en el lugar, pese al ancho del concreto. Desde octubre está el hundimiento inicial, que se reportó varias veces. En el lugar se encontraron ladrillos, que los vecinos aducen es parte de la historia de la capital. Hay varios túneles en la parte inferior de la Zona 1 que conectan tanto catedral, congreso, la iglesia de Santo Domingo. Autoridades comentan qué pudo ocasionar este desplome del cemento, así como descubrieron los trabajos de reparación. Debido a que se trata de la fractura de una tubería de drenaje, esto a consecuencia del peso constante que circula por esta avenida. Es una de las avenidas más importantes del centro de nuestra ciudad y también es parte del área más antigua de nuestra ciudad. Este peso provocó esa fractura en esa tubería de drenaje y, consecuentemente, un socavamiento que llevó a la ruptura o fractura de la losa. ¡Gracias!